Estaba recordando los momentos que te di Cuántos tú me diste y por qué ahora estoy aquí Sentada en el suelo pensando que te quiero Que te quise tanto y que tu amor me es necesario Déjame llorar, quiero sacarlo de mi pecho Con mi llanto apagar este fuego que arde adentro Déjame llorar, quiero despedirme en silencio Hacer mi mente razonar que para esto no hay remedio No, no, no Fueron tan bellos encuentros de amarnos sin miedo Eras tú la noche y yo tu sueño Tú mi cuenta cuentas Te olvidaré, te lo juro, lo siento Tu amor me hace daño y esto no puedes ya arreglarlo Pero amor como el mío no hallarás por ahí Porque este amor apuesta está por mí Déjame llorar, quiero sacarlo de mi pecho Con mi llanto apagar este fuego que arde adentro Déjame llorar, quiero despedirme en silencio Hacer mi mente razonar que para esto no hay remedio No, 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 no Déjame llorar Déjame llorar No, no, no